¿Y vos qué pensás de la grieta entre los...? Ay, qué palabra, yo ya no la aguanto más, la palabra grieta. Sí, te deberíamos empezar a terminar con esa palabra. Sí, deberíamos terminar. Ya está, ya se usó demasiado. Siempre hubo grieta en Argentina. Ya ves. Yo no, yo comparto con Adriana. ¿Te interesa la política o no? Lo que pasa es que decir que no me ubicaría en el lugar de los tontos y soy muy ambicioso, así que eso no lo pudo contestar. Pero debo decir que veo y he leído y leo, como por ejemplo un historiador como Romero, pensadores o economistas o gente que verdaderamente se ha puesto sobre los hombros el problema de la política y no tengo ni derecho ni ni siquiera opinión como para poder pensar. Pensar es algo muy complicado. Opinar es más fácil. Pensar es complicado. Y verdaderamente yo he querido acercarme a algunos pensadores que respeto absolutamente. Entonces me cuesta mucho, porque soy una persona que además he advertido que si entiendo un problema voy a tener que accionar. Entender y no hacer nada no me gusta. Por eso he tenido el compromiso con mi oficio. Yo puedo responder frente al juicio que me pueda hacer el arte. Pero no quiero responder frente al juicio que me hace la política. Porque yo no me he entrado y ni voy a entrar en ser un pensador de la política. Entiendo. Entonces por eso yo prefiero... Pero como ciudadano podés opinar. Lo hago cuando voy a votar. Claro, claro. Ese es el momento. Y tengo el gusto de poder hacerlo. Y hoy por hoy el gusto, y no lo he tenido, porque he pasado también por otras épocas, y tengo el gusto de poder dar mi punto de vista o de pensar o de opinar en las urnas. Después, y entiendo y respeto enormemente a los compañeros que sí entienden que el espacio del arte y el espacio de la política se pueden prestar y pueden entrar dentro de un círculo de pensamiento y que lo hacen. Yo no soy. Yo me quedo en el espacio y verdaderamente no quisiera cruzarme porque no soy yo el indicado. No tengo un pensamiento en ese sentido claro. Y si lo tuviese, estaría obligado a militar. Y para mí... ¿Nunca militaste? No, para mí la militancia la he establecido en mi oficio. En tu oficio. Y ahí lo hago. Y ahí sí voy a aceptar, antes de que me vayan, que me digan, vas a tener que dar cuenta de tal cosa. Y yo ahí me voy a presentar. Pero prefiero no hacerme que tengo, digamos, el carné en otras columbres. Pero viste que en el ambiente ha habido diferencias con algunos actores. Me parece perfecto. En el caso de Charri... ¡Gracias! ¡Gracias!